Cae el sector servicios en la zona euro a sus niveles más bajos en casi dos años. El índice Markets, que mide el crecimiento del sector manufacturero y servicios, cayó en julio hasta 51,1 puntos frente a los 53,3 del mes de junio. El dato ha sido peor de lo esperado y revela la dificultad que tienen los principales países exportadores, como Alemania, para frenar el impacto de la peor crisis de deuda que azota a los países del sur.